Reporte IDM Semana 40 Ventas en Estados Unidos Para la semana 40 el reporte de ventas en el mercado de Estados Unidos es el siguiente. México, en el calibre 32, 556 toneladas. Los calibres 36, 956 toneladas. Los calibres 40, 1,841 toneladas. Los calibres 48, 7,270 toneladas. Los calibres 60, 3,653 toneladas. Los calibres 70, 1,818 toneladas. Los calibres 84, 835 toneladas. Otros calibres 55 toneladas. Total de la semana 16,983 toneladas. En el caso de California, registra las siguientes ventas. Para los calibres 32, 16 toneladas. Para los calibres 36, 18 toneladas. Los calibres 40, 29 toneladas. Los calibres 48, 97 toneladas. Los calibres 60, 65 toneladas. Los calibres 70, 42 toneladas. Los calibres 84, 29 toneladas. Otros calibres, 12 toneladas. Total de la semana, 309 toneladas. Por su parte, Perú, para los calibres 32, 13 toneladas. Los calibres 36, 6 toneladas. Los calibres 40, 10 toneladas. Los calibres 48, 57 toneladas. Los calibres 60, 15 toneladas. Otros calibres, 35 toneladas. Total de la semana, 135 toneladas. Chile registra las siguientes ventas. Para los calibres 32, 6 toneladas. Los calibres 40, 79 toneladas. Los calibres 48, 666 toneladas. Los calibres 60, 321 toneladas. Los calibres 70, 22 toneladas. Los calibres 84, 142 toneladas. Total de la semana, 1.237 toneladas. Participación de mercado. La participación en el mercado de Estados Unidos para la semana 40 es de México con 20,717 toneladas enviadas, California con 294 toneladas enviadas y Chile con 1,403 toneladas enviadas. Es así que México tiene una participación del 92,4%, California 1,3% y Chile 6,3%. Saldo de cosechas. El saldo promedio por semana es de 25,805 toneladas cosechadas y 21,757 toneladas enviadas. Las semanas transcurridas son 14, las semanas restantes 38. Comparativo otros mercados. Los tres principales destinos de envíos en otros mercados son Canadá con 10,262 toneladas enviadas, Japón con 7,821 toneladas enviadas y China con 1,309 toneladas enviadas. Todas de la semana 27 a la semana 39. Cabe destacar que los envíos totales para la semana 40 fueron de 22,414 toneladas, lo que representa una baja del 10,7% con referente a la semana 39. Las ventas presentaron una alza del 5% al pasar de 17,769 toneladas a 18,664 toneladas. Si usted quiere consultar esta información también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales en Facebook APAMAC, en Twitter arroba APAMAC.